¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Valida 60, razón te mantiene en derecha Venga, vamos a ver así, eh 4, 3, 2, 1 Las 4, 3, 1 Pasante de colocar en izquierda Y para la derecha 5, 30 La derecha 4, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 25 y quiero 5 más manteniendo ojos bastante de 25 corto también ojo pregunto para la derecha 4 ojo sucia, ojo estirión y quiero 5, 2, 4 de la derecha 4 más manteniendo la derecha 4 ojo y quiero de la derecha 4 más ojo estirión y quiero de la derecha 4 más y quiero de la derecha 4 más y ojo … rasante … frenando para la derecha 5 ojo e interior ojo interior Derecha, izquierda, derecha, 4 Izquierda, derecha, izquierda Bueno Y frenando mucho Rasa de derecha, 4, 2, 1, 2 Rasa de derecha, 4, más Para derecha, 4, izquierda, final Mantener, rasa de derecha, a Izquierda, derecha, 3 Izquierda, 3, 30 Rasa de derecha, izquierda, 3 Ahí, 3, izquierda Subúa, subúa, para derecha, 4 Muy bien 120 Muy bien, sí señor No están despreinando, vamos para derecha, 4, menos el corte No están despreinando, para derecha, 4, menos el corte Ahí Adentro, buena idea, vamos, dentro Señor 100, 140, 40 Muy bien, muy bien Derrita, 3, más larga, pero alzada Derrita, 3, más larga, pero alzada Aguanta, aguanta, aguanta Ahí, muy bien, adentro Derrita, 4, mantenemos el rango Para izquierda, 3, se cierra, poco, muy larga Izquierda, 3, se cierra, poco, tirado Izquierda, derecha, 3, ojo, sucia, A Y si tú, A, si tú, A, cuidado Izquierda, 3, lo voy a tener Lo voy a tener Para derecha, 4, se corta, 20 Abreo 5, corta, 100, con restanque Bastante, en derecha, 30, más Para izquierda, 5, 30 Y si, señor Vamos, izquierda, 5, 100 Y se remando para derecha, 3, se cierra, no tener Para derecha, 3, se cierra, no tener Ahí, ahí, ahí Izquierda, 4, larga, se cierra, poco, al final 40 Izquierda, 4, más complejo, 40 De derecha, 3 Para derecha, 4, más complejo, 30 Y ahora, 3, 30 Vamos, vamos, sin duda Y para adentro con él Para adentro con él, ya De derecha, 3, 30 De derecha, 4, más complejo, con B, 200 Rompeno, con B, 200 Muy bien Frenando con derecha, 4, más en la puerta Derecha, 4, más en la puerta Y ahora, la lucha, la lucha, la lucha Y ahora, frenando mucho Para derecha, izquierda, 3 y lugar Derecha, izquierda, 3 y lugar Vamos, 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 vamos Para derecha, izquierda, 3 y lugar Y ahora, aquí, con la tierra La tierra, arriba Frenando para derecha, 4, menos, muy, muy larga Mantenerando para derecha, 3, doble, 30 Si quieren derecha, doble, 30 Trasante fondo, meta Muy bien, muy bien Vamos, sigue, sigue, sigue Vamos, sí, sí, muy bien Mucho mejor que antes, niño Sí, sí, señor Sí, señor Tiene que verse en el tiempo Tiene que verse en el tiempo Oh, sí, señor, sí, señor Sí, señor 5, 0, 7, 0, 9 No, ese no, 51 4, 42, 4, 40 Pero no sé por qué cojones No estaban haciendo señas para parar 4, 52, 9 Puta mierda, loco Pues tío, íbamos un único arranque No lo entiendo 5, 0, 7, 9 5, 0, 7, 9 No lo entiendo, papi Perdimos en la levantada lo que ganamos en carrera, o qué? Que no lo entiendo Volamos, coño Entre lo que cabe, joder Y más por el sitio Joder, vamos a disfrutar con un puto enano No, no, no Ya, mejor el coche ahora, ¿eh? Sí, mejor Oh Se me cayó el micro Se me cayó el micro Salió un poco de sonido fondo, pero no, no, te oigo bien Bajamos un segundo apenas, no llega, ¿no? No llega, una décima Hicimos 53, 0, 0, y ahora 52, ¿no? No entiendo Estas son las cosas que no entiendo de este puto deporte, tío Porque íbamos bastante más rápido, más enlazado, menos No sé, no sé qué va, qué va No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé ¿Qué? ¿Lo tienes suelto completo? Sí, sí, está suelto completo. Ay Dios, mira. No me enganché el hang. No me enganché el hang. Salí sin el hang enganché. Mira, ¿qué coño le pasa a los gilipollas de mierda? Te pararon también, ¿no? Sí. Pero si me la quiero jugar en la tierra, me la juego, me doy algo más o menos. Ya, ya, ya. Pero yo pensé que era por un coche o algo. Yo también. Y vamos a ver, levanto las patas de ahí arriba, la gran puñeta, levanta, levanta, levanta. Y nada, y no encuentras nada, y no encuentras nada. El otro guante. Están los dos ahí juntos. Pues mira por ahí. Eso te lo tengo ya aquí. Bueno, ahora hemos hecho una de esas y ahora lo hemos disfrutado. Sí, no. Yo no tengo nada que reprocharme. Pero yo creo que fuimos infinitamente mal. No entiendo por qué. No entiendo por qué. La primera parte del tramo, hasta la charca, todo, las enlazadas, el rasante de la derecha, todo, todo, lo aproveché, tío. Y aquí veníamos más rápido, tenés en cuenta que hubo ahí al principiante. Eso, ¿verdad? Bueno, no te digo. Qué vaca. Vamos para arriba. Estos están fuera del coche. Bueno, dijimos que íbamos a atacar y ataque. ¿Por qué? ¿No? Claro. Pues ya está. El coche se dejó. Aunque los demás se hayan rajado un poco, ya han levantado un pico la pata, ahora lo habremos ganado. Ahí la gana. Tío. Tío. Así.